Cada día, vives tu vida. Procura venir directamente a casa esta noche. Corriente, normal. Ya conoces a tu madre, a veces le da por ahí. Pero no por mucho tiempo podrás esconderte de la verdad. Vamos a entrar aquí. ¿Y a mí qué pasa? ¡Los vistos! ¿Qué estás mirando? ¿Por qué yo puedo verte y los demás no? Tú no eres un mundano. ¿Qué es un mundano? Alguien del mundo humano. Si no soy humana, ¿qué soy? Si te lo dijera, no me creerías. Mamá, ya voy a casa. No, no puedes venir a casa. ¿Has entendido? No vengas a casa. ¡Mamá! ¿Mamá? Llevo matando demonios más de un tercio de mi vida. No. ¡Has matado dos policías! No eran policías. Los demonios existen en todo el mundo adoptando diferentes formas. No entiendo qué tiene que ver todo esto con mi madre. Tu madre era una cazadora de sombras, como él, como tú. Dentro de tu cabeza hay un mapa claro y tú eres la clave de nuestra supervivencia. ¿Qué pasa con ella? Es diferente. Hará que nos maten a todos. ¿Y ahora qué? Tenemos que recoger unas cosas. Lo haré. Vaya, estás distinta. Ahora no puedo hablar, perdón. El mundo está a nuestra disposición. Esto va más allá de nosotros. La humanidad está al borde mismo de la extinción. Jace cree que necesita salvar al mundo. Son demasiados. Pero tú no tienes por qué animarle a hacerlo. Ten un poco de fe. ¡Ah! Tienes un don increíble y te necesitamos. Te necesito. Los hombres lobo vienen a salvarnos. Jamás pensé que diría eso.